Y seguimos con esta historia, los coches más raros de la historia del automovilismo. Pasamos a contarle sobre Eliseta. Eliseta es un ícono de la historia del automóvil. ¿Pero de dónde viene su nombre? ¿Y qué tiene en común el icónico coche burbuja con una nevera? La respuesta está en la maravillosa historia de este BMW antiguo. Las enaguas, la mesa en forma de riñón y eliseta simbolizaban la década del año 1950 para los alemanes. Las enaguas embellecían a las damas, la mesa de riñón, las salas de estar y el coche burbuja de BMW la escena callejera. Y no solo en la Alemania de la posguerra. Hoy en día el BMW IZ es un coche clásico muy popular y podríamos considerarlo un vehículo para la micromovilidad. El cochecito de Múnich combinaba con un aspecto inteligente, con el encanto de la modestia. El IZ era un automóvil completo para su tiempo. Sin embargo, debe su nacimiento a una emergencia. BMW estaba al borde de la bancarrota a mediados de la década del 50 porque la producción de motocicletas había disminuido. Los vehículos grandes como los tipos 503 y 507 representaban una actividad subvencionada por su gran elaboración. El primer objetivo era introducir un coche en el programa de modelos que aportara ingresos cuanto antes. Esto lo explica Axel Klinger con Hale, experto en BMW del Grupo Classic. Por lo tanto, BMW necesitaba un nuevo modelo sin tener que incurrir en grandes costos de desarrollo. BMW encontró la solución en el salón del automóvil de Turín del año 54. En el stand de Iso Rivolta, fabricante italiano de frigoríficos y minicoches, había un triciclo con una gran puerta de entrada, el IZ. La delegación de BMW adquirió al mismo tiempo los derechos de licencia de IZ y de las instalaciones de producción. El ratón alemán tiene raíces italianas. En primer lugar, BMW tuvo que refinar el motor y el chasis del scooter italiano, como señala Klinger. Los datos técnicos, sin embargo, parecían modestos, incluso después de la modificación por parte de los desarrolladores de BMW. Ávidos de rendimiento en aquel momento. El BMW IZ 250 de cuatro tiempos y un solo cilindro, con 250 centímetros cúbicos de la motocicleta R25, recortada por un funcionamiento más suave, proporcionó exactamente 12 caballos al inicio de la producción en el año 55. El nombre de este coche burbuja se inspira en las raíces de BMW. IZ es el diminutivo italiano de Iso. El número de ruedas es diferente. Mientras que el original tenía solo tres, el IZ salió de la línea de producción en la versión alemana con cuatro ruedas. En 1956, el fabricante Bávaro mejoró la cilindrada hasta 300 centímetros cúbicos y 13 caballos de potencia. El BMW IZ 300. En ambas versiones, el vehículo alcanzaba una velocidad máxima de 85 kilómetros por hora. Coche ratón alemán de culto. El BMW Marketing inventó el término motocoupé para este pequeño vehículo. La gente bautizó cariñosamente al pequeño IZ como el coche burbuja. En distancias cortas y en la ciudad, se conducía como el salvador de la vida cotidiana, a una velocidad inigualable. Gracias a una longitud de solo 2 metros 28 y un peso que no superaba los 350 kilos, era más ágil y flexible que cualquier otro vehículo. Dos pasajeros adultos podían sentarse uno al lado del otro como en un coche real. Ningún otro micromóvil podió ofrecer eso. La apertura de la puerta de entrada estaba al frente al estilo refrigerador. Permitía un cómodo embarque. El volante y la columna de dirección giraban con la puerta hacia un lado. Solo se debía quedar afuera las maletas. Su acomodo estaba en el porta equipajes montado en la parte trasera. El público comprendió que el IZ no era un sedán encogido, sino un coche completamente nuevo. Uno que salió al mercado en el momento justo, el micromóvil de los años 50. Los cambios en el IZ durante su vida fueron manejables. La primera serie tenía una luneta trasera más grande que la segunda y las ventanas con abertura fueron reemplazadas por ventanas correderas. Por cierto, todos los IZ tienen un techo de tela, similar a los techos corredizos actuales. No porque esto fuera lo que querían los clientes, como subraya la experta de BMW Group Classic, Klinger, sino porque era obligatorio una salida de emergencia debido al acceso por la puerta principal. El IZ se convierte en un éxito de taquilla. Para BMW, el motocoupé se convirtió en el bestseller que la empresa necesitaba con suma urgencia. Por un precio inicial de 2.550 marcos alemanes, equivalentes a unos 1.300 euros, muchos pudieron permitirse a el IZ. Además, los conductores de este microcoche no necesitaban la costosa licencia de conducir en aquel momento. Una licencia de motocicleta era más que suficiente. Con 10.000 unidades vendidas, solo en su primer año, el IZ llegó directamente al corazón de los alemanes y más tarde también al de otras naciones. Un total de 162.000 IZ se vendieron en 8 años de fabricación. Sigue siendo uno de los coches de un solo cilindro más exitoso del mundo en la actualidad. Con el cese de la producción en el año 1962, el tiempo de los coches burbuja llegó a su fin. Ante una prosperidad creciente, los coches de pleno derecho ocupaban ahora la demanda. Coches clásicos BMW. La leyenda continúa. Mirando hacia atrás, el BMW IZ prefería estar situado en los callejones de una ciudad vieja italiana que en las autopistas alemanas. Sin embargo, tuvo más éxito entre Flansburg y Munich que en su patria italiana. Al mismo tiempo, regresa una y otra vez a Italia como compañero de vacaciones de los alemanes. Con el IZ cruzan el Brenner Pass sobre los Alpes para mimarse con el sol, la pasta y la dolce vita. Esta fascinación, esta actitud ante la vida, esto es lo que BMW IZ sigue representando hoy en día. En la BMW World de Munich, el IZ es el que más llama la atención. Esto lo observó Klinger. Muchos visitantes incluso dan un paseo en el IZ como un viaje nostálgico hasta la década de los años 1950. BMW no fue la única que fabricó IZ bajo licencia fuera de Italia. En España se había fundado en 1951 la compañía Motor Italia Sociedad Anónima, con sede en Madrid y destinada a la fabricación de pequeños motores para motorizar bicicletas, conocidos popularmente como motor mosquito. Básicamente era un pequeño motor con un rodillo que se acoplaba a la rueda delantera de cada bicicleta. IZ decide aportar algo más de capital a esta empresa y se refunda como la IZ Motor Italia Sociedad Anónima para fabricar en España motocarros IZ, motos e incluso camiones ligeros de la marca alemana Borgoat. La mayoría de las ventas de la IZ Motor Italia española se centran en motocarros y motocicletas, pero también llega a vender algunos ejemplares de liceta fabricados en Madrid, como el ejemplar probado.